Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si tú todavía no me conoces, me voy a presentar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jo y en este canal subimos videos los lunes, los miércoles. Estoy súper contenta porque están volviendo los videos de los viernes, que son como tipo vlogs de mis aventuras, de cuando viajo, de cuando salgo, de cuando hago cosas interesantes. No sé, amigos, cuéntenme aquí abajo qué les están pareciendo, les están gustando, qué cosas quisieran ver los viernes. Me encantaría saber, yo estoy muy emocionada de que poco a poquito, conforme todo esto que estamos viviendo, se va como arreglando, nosotros vamos retomando nuestra vida viajera que teníamos antes. Obviamente todo con medidas de seguridad, etcétera, etcétera, pero bueno, estoy feliz de que esos videos ya estén volviendo al canal y que tengamos ya no nada más dos videos a la semana, sino tres videos a la semana de nuevo. Yo estoy muy feliz, estoy muy emocionada y espero que ustedes también. De eso no se trata este video, este video se trata de un haul diferente que tenemos aquí en el canal. Yo les estoy prometiendo que iba a estar probando tiendas distintas y lo que Joe dice lo cumple. Así que el día de hoy les traigo la reseña o bueno, vamos a poner a prueba la tienda de New Chic. No va a ser un haul normal como el que usualmente vemos en el canal de prendas y así, porque este solamente lo hice de zapatos y de bolsas. Así que si tú tenías como la espinita de esta tienda o no tenías idea de que esta tienda existía y quieres saber qué onda con ella, quédate a ver este video. Pues bueno, como les comento, la reseña que vamos a hacer de hoy es de la página New Chic. Esta es una tienda en línea y la verdad es que yo no la conocía, o sea, me salió como en recomendaciones y así. Y dije, bueno, vamos a poner la prueba a ver qué tal. Lo primero que tienen que saber es que pueden tener un envío gratuito a partir de $2,033 pesos aproximadamente. Me dieron un 15% de descuento, entonces si tú no has todavía hecho ningún pedido, es la primera vez que lo haces, puedes aprovechar ese descuento. Tienes la opción de ganar puntos también, es como muy parecido eso a Shein. Lo primero que yo veo en cuanto me meto a la página es que es un estilo como muy bohemio, muy hippie. Veo muchos estampados muy grandes, como muchas flores como too much, ¿saben? O sea, cuando yo vi por primera vez todas las prendas y así, como que dije, wow, esto no está en mi estilo. No sé qué tanto me gusta, para ser sincera. Pero bueno, ya después de que me metí a escarbar, me pasó algo muy parecido con Saffool. De que ya después de que me metí a escarbar, 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 sí encontré cosas que me gustaron. Como les comento, no quise hacer este haul tan repetitivo, que fueran prendas, prendas, prendas. Por eso pedí más zapatos y bolsas. Bueno, fue lo único que pedí, zapatos y bolsas para ver qué tal llegaban. Pero ya después como de husmear un poco más en la tienda, sí me quedé con la espinita de ver qué tal llegaba la ropa. Entonces, si te interesa, cuéntame aquí abajo si quieren que les haga como un video de ropa también de esta página. No sé, tal vez estaría interesante ver qué tal llega. Es lo que puedo decirles ahorita de la página, de lo que yo he experimentado con ella. Me llegó aproximadamente en unas tres semanas el pedido y me llegó por medio de DHL. No estoy segura si todos los pedidos vayan a llegar igual porque todavía no he hecho como muchísimos pedidos. Ya ven que luego hay páginas con las que te llegan en diferentes queterías. No sé si esta realmente está casada con DHL o fue por suerte que me llegó por DHL. No me hicieron ningún cobro de aduana, lo cual se agradece. Pero bueno, eso es todo lo que tendría que decir por ahorita de la página. Sí necesito experimentar como un poquito más con ella porque como les comento, este fue mi primer pedido apenas. Vamos a comenzar con esta bolsa de aquí. Me gustó que viniera con esta bolsa protegiéndola. O sea, no nada más venía con una bolsa de plástico y ya, sino que venía esta bolsita que la verdad me sirve para guardarla yo. Y guardar, seguir guardando esta bolsa aquí cuando yo la tenga pues en mi casa. Y cuando me la lleve de viaje pues tal vez me la puedo llevar para que no se vaya a maltratar como en la maleta o así. Esta bolsa me encanta para viajes. La van a ver mucho en los viajes, sobre todo en las fotos de Instagram. Porque le da como ese toque sí sencillo pero también elegante a los outfits. Sobre todo cuando traes como un vestidito como muy bohemio, como muy femenino. Una bolsita sí ayuda mucho y te cabe lo que es tu celular, la cartera, tal vez un polvo, un lipstick y hasta ahí tal vez incluso unos lentes de sol te llegarían a caber. Pero no más, es una bolsa bastante chiquita. Porque las cosas esenciales me gusta traerlas en una bolsita así chiquita y pues ya mi equipo la traigo normalmente en una mochila. Pero sí me gusta que estas bolsitas chiquitas tengan como ese toque bonito que vaya a hacer que el outfit se vea más elegante. Trae dos cadenas. Esta que es larga, que es metálica, se ve que es una cadena de aguante, una tradicional. Es muy parecida a la calidad de lo que encontramos luego en C&A o en Forever 21. Es larga para que tú te la puedas poner, te la puedas cruzar y tengas las manos libres. Usualmente yo ocupo así mis bolsas de tener las manos libres, me siento como más cómoda. Pero también viene esta cadenita que es como más chiquita de que si tú la quieres traer así como más a la mano puedes hacerlo. Y esta es más gruesa que esta, no sé si van a notar ahí la diferencia. Pero la verdad es que yo siento que esta yo la ocuparía como más de adorno para que se vea así y me la pueda colgar así de esta manera. Me gustó mucho y también otra cosa que me gustó es que cuando la abrimos viene por dentro con papel. Con mucho, mucho papel para que en el pedido no pierda la forma en el envío. Entonces, sí, no perdió la forma. La verdad es que viene intacta, viene perfecta. Adentro pues pueden ver ahí más o menos todo el espacio que trae. Les digo, a mí me gustó bastante. La van a ver muchísimo por aquí. Bueno, no por aquí, pero más bien la van a ver mucho en los vlogs de los viernes y la van a ver mucho en Instagram. Que por ahí es donde más les estoy compartiendo mi día a día, lo que me pongo, los outfits. Te recomiendo irme a seguir en Instagram. Si quisieras saber cómo es que combino todas las prendas que les muestro aquí en los hauls. Esta prenda me gustó. Si tú estabas en busca de una bolsita de este estilo, sí te la puedo recomendar. Pero bueno, vámonos a nuestra segunda pieza. Voy a tener que cancelar ese comentario de se los puedo recomendar porque no. Bueno, voy regresando de Sayulita. Si me sigues en Instagram, como les comento, pues ahí es donde la estuve ocupando. Se ve hermosa, no lo voy a negar. Es un accesorio precioso. Pero lamentablemente, como pueden ver aquí, se me rompió. Entonces, sí fue como bastante incómodo porque fue como justo en la calle, ¿saben? O sea, como que iba en la calle, se zafó de aquí. Y por aquí se ve el hoyito. Ahí está el hoyito. Entonces, no sé si la puedo mandar a arreglar. Sería cuestión de meterlo y así. Pero pues sí está bastante frágil porque nada más traía mi cartera, mi celular y tan tan. Y aún así, pues se rompió, se jaló y pues me dejó un poquito más esta bolsita. Así que bueno, pues yo se los dejo ahí como dato. Igual y no todas vienen así, pero pues yo les muestro la realidad. Y la realidad de esta bolsa, pues es esta. Ahora nos vamos a ir con unos zapatos. Todos, todos, todos los zapatos que pedí vienen en esta bolsa como café, como color cabello, pero de tela. Estas bolsas no les recomiendo que las vayan a tirar, más bien que las guarden. Que guarden sus zapatos aquí porque nos ayuda a que no se ensucien de polvo. O que pues los podamos tener como un poquito más cuidados. Yo siempre que me vienen como este tipo de bolsitas las guardo. Cuando las sacamos vienen en esta bolsa de plástico que sí siento que es meramente innecesaria. Pero bueno, viene con ella. Si tú eres mucho de pedir en línea como soy yo, estas bolsas no las tires. O sea, no dejes que se vayan sin un propósito a la basura. Mejor dales un propósito. Ya sea que te las puedes llevar al súper para escoger tus verduras y... O sea, las limpias. Pones aquí tus verduras y las vas ocupando. Y ya hasta que estén así de que no les den más, pues sí ya las tiras. O tal vez para meter la basura ahí. O también puede ser, por ejemplo, yo que saco a pasear a mi perrito. Pues para sus necesidades luego ocupo este tipo de bolsas. En lugar de ocupar más bolsas de plástico o ir a comprar bolsas de plástico. Ocupo estas bolsas que ya tengo en la casa. Y pues bueno, por lo menos así ya tienen como un propósito. Y no nada más es basura por hacer basura, ¿saben? Pedí estas sandalias. Yo sé que estamos en temporada de otoño-invierno. Y me van a decir, ¿qué carajos estabas pidiendo sandalias en esta temporada? Pero es que yo no sabía cuánto se iban a tardar. Entonces dije, bueno, tal vez llegan para enero. Este paquete llega prácticamente para enero. Y ya se viene acercando como el calorcito. Entonces sí les puedo dar como un uso. Gracias a Dios llegaron antes. Digo, afortunadamente no me tuve que esperar hasta enero. Pero bueno, igual unas sandalias de este tipo siempre son buenas tener en nuestro closet. Porque las podemos combinar con muchas cosas. Te las puedes poner con jeans, se las puedes poner con vestido. Con cualquier cosa que tú te las quieras poner se van a ver bien. Para los viajes a mí me gusta tener este tipo de sandalias. Yo ya les había comentado que las mías blancas las había tenido que sacar porque de plano ya estaban muy feas. O sea, ya de plano no daban una más. Y si yo no saco las cosas, después no pido más. Entonces las saqué y tenía como la espinita de mis sandalias blancas, mis sandalias blancas. Y cuando vi estas dije, las tengo que pedir porque es justo lo que me sirve para los viajes. De tonos neutros, bajitas, no tienen tacones, son totalmente de piso, cómodas para poder caminar mucho. Pero que también, o sea, no importa que esté de viaje, sino que me veo femenina. Yo las pedí en la talla 40 y me quedaron bien. O sea, me quedaron justas. Así de que si eres adolescente y te crece el pie, ya valiste. Pero estas me quedaron así al raza. Yo ya obviamente ya no soy adolescente. Hace mucho ya ya no soy adolescente. Puedes ocupar tanto así, o sea, con esto enfrente y tu talón descubierto. O esto lo puedes pasar para atrás y las ocupas esto agarrándote del talón. Ya dependiendo de tú cómo te acomodes, de las dos maneras yo las voy a ocupar. Cuando me vaya a un viaje como a la playa y así, las van a ver por ahí. Porque es justo lo que necesito. O sea, yo con estas ya soy feliz en todo el viaje, no necesito más. Ahora nos vamos a ir con esta bolsa. Que esta diferencia de la otra bolsa llegó muy distinta. Y la experiencia de comprar sí fue diferente. Les voy a mostrar porque para empezar viene con esta bolsa de plástico. Que nada que ver con la bolsa que tenía la otra. Que yo sentía que la protegía como un poco más. Cuando la abrimos, la verdad a mí me gustó mucho. O sea, yo la escogí sobre todo por los tonos. Porque son tonos que puedes combinar con muchísimas cosas. O sea, esta te la puedes poner con cualquier cosa. Te la puedes llevar a la oficina. Te la puedes llevar a una cena al cine. Te la puedes llevar con tus amigas a un café. Y se va a ver bonita. O sea, la puedes diversificar de muchas maneras. Lo único que tengo que decir que no me gustó. Es que ahí ustedes van a poder ver. Es que llegó dañada. No es una gran cosa tampoco. No me molesta del todo. Pero sí me hubiera gustado que llegara bien, obviamente. En la parte de adentro viene con estos como dos imáncitos. Y este es el espacio que tienes. Es una bolsa donde te va a caber lo necesario. O sea, tu celular, tu cartera, tal vez unos lentes y ya. Lipstick, polvo y hasta ahí. Una cosmetiquera no te va a caber. Pero bueno, realmente yo no soy de cargar muchas cosas en mi bolsa. Como les comento. Entonces a mí, a mí, a mí me gustó por ser de mano. Viene con dos opciones de correa. Viene con esta que es de tela. Que es un poquito más gruesa. O viene con la cadena. Muy probablemente no me van a ver ocupando esta. Porque a mí me gusta más como la cadenita. Sobre todo porque esta es de tela. Y por el color es más probable que se ensucie. Pero bueno, nunca digas nunca. Igual y después me ven ocupándola. No lo sé. Está padre que te venga la opción. Entonces ya sabes que si pides este tipo de bolsitas. Te van a llegar con doble correa. Ahora nos vamos con esta bolsa que es un poquito más grande. Porque adentro de ella vienen estos botines. Este tipo de bordado lo van a ver muchísimo en la página. Pero muchísimo. O sea, hay muchas cosas así con bordados. Con flores. Les digo que es como una onda muy bohemia. En lo personal disfruto de los bordados. Pero así. Muy tenues. Como muy elegantes. Como dándole un toque. Pero no llenando toda la prenda. ¿Saben? Son unos botines de gamusa negros. Con un pequeño tacón. O sea, este tacón no te va a servir para un hiking. No te va a servir para un lugar donde tengas que caminar muchísimo. Incluso yo creo que para un lugar que tenga calles muy empedradas. Tampoco te lo recomendaría. Te lo recomiendo más para la oficina. Para estar en la ciudad. Y estar caminando. Tal vez ir a un café con unas amigas. Algo como más relajado. Un plan más relax. Entonces sí. No es un tacón como de lo más alto tampoco. O sea, sí lo aguantas para caminar y eso. Pero al ser unas botas de gamusa por el material. Son zapatos que requieren un poquito más de cuidado. O sea, que no te quieras llevar como a lugares donde tal vez vaya a llover. Donde vaya a haber como lodo. Porque entonces se te van a arruinar. Y pues no es la idea. Están súper bonitas. Estas las pedí en una talla 39. Y me quedaron un poquitín grandes. No del todo. O sea, sí las puedo ocupar. Pero sí están como, yo creo que medio número más grande de lo que yo ocuparía. Yo soy 4 y medio, 5. Digamos que estas serían como unos 5 y medio. O sea, para que se hagan como una idea. Me gustaron mucho. También las van a ver mucho por ahí. Por Instagram en los outfits. Sobre todo ahorita que estamos en temporada. Esto para una posada, para Navidad. Se va a ver padrísimo. Creo que ya me estoy volviendo loca con las botas. De no tener así botas. Ahora tengo como demasiadas. Pero es que están bien bonitas. Y ahora nos vamos a despedir un poquito tristes con otros zapatos. Son estos botines de aquí. Me gustó mucho el color. Es gamusita. Aunque sí es un poco sucio. O sea, sí hay que tenerle como sus cuidados. Están bonitos. Y son como muy fáciles de combinar. Por lo mismo que son tonos básicos. En la parte de adentro quería enseñarles que viene con esto. Para que no perdiera su forma. Las otras botas también viene con esto. Es solamente que se me pasó mostrárselos. Lo malo de estas. O sea, realmente no les tengo ningún pero. Me gustan mucho. Pero me los mandaron en una talla 40. Y me vienen grandísimos. Yo creo que son por lo menos unas 3 tallas arriba. De lo que yo soy. Entonces, pues voy a ver qué onda. Realmente, el hacer una devolución. O hacer un cambio en este tipo de páginas. Como que es muy complicado por los envíos. Yo creo que más bien me iría porque me den una bonificación o algo así. Pero lo que voy a hacer con estos zapatos en particular es que los voy a vender. Yo les hice un video hace poquito. No sé si ya salió o va a salir. No, ya salió. Ya salió. Ya salió. Pero bueno. Yo les hice un video de qué es lo que pueden hacer cuando pasan este tipo de cosas. De que les llegan prendas que tal vez no van a poder ocupar. O compran cosas que están en buen estado pero pues no los terminan ocupando. Y se quedan tirados en el closet que llevan ahí muchísimo tiempo. No los ocupas. Cómo darles una segunda vida. Y pues va a ser el caso de estos zapatos que los voy a vender. Porque pues no me quedan. Realmente, o sea, no hay nadie en mi casa que calce tan grande. Se van a tener que ir con una persona que calce grande. Que quiera unos botines. Y pues nosotros nos vamos a quedar por lo menos por ahorita. Por las ganas de unos botines así. Pero pues yo espero que pronto ya pueda pedir otros. Y pues nada. La verdad es que me gustaron. Lo malo fue la talla. Pero de ahí en fuera la verdad es que están bastante lindos. Y pues bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme aquí abajo qué les pareció. Yo sé que son poquitas cosas. Y que normalmente estamos acostumbrados a ver ropa. Pero bueno. Quise darle como un twist distinto. En general de la página. ¿Qué opino? No es mala. Siento que si te gustan el tipo de cosas que venden ahí. Está padre. Encuentras cosas. Solamente que sí siento que tengo que explotar un poquito más los beneficios que tiene. Porque sí vi varios que siento que por ser la primera compra no les pude como dar uso todavía. Ya después les estaré contando a ver qué onda si realmente me enganché más o no. Hasta ahorita la calidad la siento bien. Solamente sí siento que deberían de tener más cuidado con los envíos. Porque el hecho de que la bolsa me haya llegado dañada y así como que sí es una muy mala experiencia. Sobre todo porque les comento que las devoluciones y los cambios en este tipo de tiendas suelen ser bastante complicadas. Pero pues bueno. Cuéntenme aquí abajo qué les pareció. Qué otras tiendas quieren que ponga prueba. Qué quieren que yo les muestre. Qué vienen. Qué tal vienen. Cómo vienen. No sé. Acuérdense que yo estoy aquí para ayudarlos e inspirarlos a cumplir sus sueños. Y si ustedes me quieren ayudar a mí, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Y nos vemos el viernes con un siguiente videito. Bye, bye.